Tranquilo, tranquilo, tranquilo Se te acusa de lavado de activos Todas las informaciones las van a obtener después que salgamos del juicio Pero eres inocente 100% De la casa de Octavio Dottel se llevaron los pasaportes de sus niños menores de edad americano De 3 y 5 años De la casa de Octavio Dottel se llevaron sin documentación todas las joyas de su esposa De la casa de Octavio Dottel se llevaron Y yo no sé si eso constituye parte de un lavado Los 3 anillos de serie mundiales de Octavio Dottel Y yo pregunto ¿El juez autorizó al procurador general de la república A que se llevara los anillos de serie mundial de Octavio Dottel? ¿El juez los autorizó a eso? Claro que no Yo podría decir que esta es la situación más difícil que hemos vivido en nuestra historia Estamos totalmente consternados Ha sido un atropello muy grande Esto ha lastimado muy fuerte a la familia, a los niños Esto ha sido totalmente innecesario y abusivo Inocente, inocente Me haré mi dinero bajado luchando Ustedes lo saben Mi cuarto me lo haré luchando Luchando me haré mi cuarto Luchando Soy una persona limpia Que me ha ganado mi dinero limpio Y todos ustedes saben Y eso está en la presa Y eso está en mi biografía En mi biografía está eso Soy inocente, coñazo Yo me gano mi cuarto limpio Luchando Las personas quitan Actos dormidos O sea junto vacuum para que lo venga Del Para que Soy flojo Lo Chao Save Va Los Dos 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 Tono Dos 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 Gracias.